Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto recibió por parte del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales la Agenda México 2030 propuestas para un crecimiento incluyente ante la Cuarta Revolución Industrial, que pretende sentar los cimientos para que en 13 años el país se coloque entre los cinco primeros exportadores del mundo, duplique su productividad laboral, así como su producto interno bruto per cápita y mejore su distribución. El ataque con un camión que fue lanzado contra el público en un mercado navideño en el centro de Berlín, Alemania, ha dejado hasta ahora 12 muertos y 48 heridos, informó la policía alemana. El embajador de Rusia en Turquía, Andrei Karlov, murió tras recibir varios disparos de un agresor anónimo en la Galería de Arte Contemporáneo, en el centro de Ankara, informaron fuentes de la sede diplomática rusa. Durante el panel Panorama Económico 2017 en Zapopan, Jalisco, el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, afirmó que a manera en que las reformas se vayan implementando y mostrando sus bondades, México entrará a un proceso de crecimiento económico sostenido con estabilidad financiera. La Procuraduría General de la República cumplimentó una orden de aprehensión girada por el juez séptimo de distrito en contra de Antonio Lozano, presidente de la Federación Mexicana de Atletismo. La música ranchera o vernácula nunca morirá y jamás desaparecerá, simplemente se tendrá que adecuar a los tiempos y al mercado. Así lo aseguraron el cantautor Fato y Silvia de Alba, integrante del extinto dueto Las Hermanas Alba. La arqueóloga subacuática Pilar Luna Erregrena, el doctor en arquitectura José Antonio Terán Bonilla, el historiador Antonio García de León y el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma, fueron reconocidos por su experiencia de trabajo de campo y formación en diferentes instituciones académicas del extranjero.